Buenas tardes, estamos en la comisión de aprendizajes a las semanas, en el número 10 de esta reunión. Sí, buenas tardes compañeros, le paso el orden del día a mi compañera Gocita, quien funda el musical. Bueno, siendo la 1.42 de la tarde, vamos a iniciar a esta comisión. La número 10, de Migrantes Ciudades de Marcos. Vamos a tomar la salida de asistencia. Reeta, Elena Espinosa Martínez, presente. Villa Guadalupe González, presente. Cruz del Carmen, la hija de Diego. ¿Vos a asistencia? Sí, por favor. Víctor, San Manuel de la Torre Hernández, María del Carmen Gallegos, de Perón. Y María Concepción Franco Lucio, presente. Le informó, presidente, que somos cinco de seis, por cual tenemos un coro de carácter. Ahora me inicio a 1.42. Por ustedes. Puerta comenta. Bueno, pues este, nuestro siguiente punto es el orden del día, que registró la asistencia y declaración del coro, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Propuesta número tres, son propuestas para la entrega de reconocimiento de los docentes. El número cuatro son justos valios y el número cinco, la plaza. El quien esté de acuerdo a la entrega del día, va a volver a buscarlo, la plaza. Gracias. Entonces, vamos al número tres, que dan las propuestas para la entrega y reconocimiento del coro. Compañeros, tenemos dos propuestas. Una es un misionero que se llama Carlos González Mecadillo, que es una persona, obviamente, de cliente patitlán. Y otro señor que se llama José Luis Cortés Hernández. Uno es, este, ¿cómo se dice esto? De la cerámica. ¿Quién es el nombre? Alfaro. Ay, no sé qué digo, no sé. Pero bueno, les voy a decir más o menos a lo que ha hecho cada uno. El padre, Carlos González Mecadillo, es un misionero. Él vive en la India desde el año 2000. Y se dedica a medio arreglar las malformaciones genéticas, malformaciones de los huesos y traumatología, cirugía general. Tiene todo. Mediantea de 1991, cortopía de 1995. Cirugía general, hernias, tumores. Cirugía plástica, 1997, la de el polino para dar a bien tumores faciales y tornaduras. Ginecología y urología, 2006. Hernias, vaginales, tumores, problemas de la uretra, la vejiga y la próstata. Se construyó en 2012 un tercer piso. Él y yo trabaja en un hospital en la India. Y toda la biografía la tiene en un cercano. ¿Pero ves? ¿Cómo lo ves? Sí. Él, bueno, el que conozco es una persona que ha estado con los... En términos de que mi uretra, con el que había estado en el cañón, que va con 20, tuvo muchos años en venir a Tepa porque no podía dejar de llegar las enfermedades de toda la parte de la iglesia, de esa pobreza. Y él era el único que estaba al pendiente. Ahora ya viene un poco más seguido porque ha tenido gente que lo ha seguido y ha estado en contacto con él para ayudar a él. Tengo impresión que viene cada tres años y este año le toca venir. Yo creo que por el contexto, pues, digo, la persona que me ha hecho una labor muy importante, pero si él va bien este año, creo que sí sería bueno reconocerle su labor. El año pasado, pero si quieren, les puedo hablar, pero nada más, pues, bueno, ahí les va. Fecha de nacimiento, 25 de septiembre de 1967, sus inicios en la nación de Barro Ruñigo fueron en el taller de Salvador Vázquez en el año... Sí, es un padre, es un padre, es un misionero, y también es doctor, y está en la India. Él se dedica a su tormento a los enfermos en el año 2000, y él es saludable, él se dedica al tema de la cerámica, y él es de Don Nadam, Nación San José de Gracia. ¿Tú sí lo conoces? ¿A qué dice? Aquí hay un ronco, ¿quieres verlo? No, él tiene cada tres años. Sí, sí. Cada tres años. Por tanto, no quedan momentos en la India, fuera... Está desde el año 2000, en la India. Y en poco años, y que es... ¿Quién ha sido de... 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 Pues bueno, su mamá está mal, no te quito en el choc de ahora. ¿Y es el de San José de Gracia? Es el de San José de Gracia. Ajá. Dice, Don Nadam, en la rama de Barro, un lío tradicional. Desde el año pasado, él no lo presentaron, pero pues no... Ganó la mamá de... ¿De Pablo? ¿Ah, sí? Vaya. Sí, mayo. Él también es muy importante, pues ya el próximo año... Hay que hacerlo más público, habrá mucha gente que nos traiga a gente muy... Que ha hecho muchas cosas y podemos hacer como... Hay que hacer... Es más difícil para nosotros, pero es más importante, ¿no? Es exacto. ¿Sí lo fijas? Pues no, 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 no. No, no, no. Los apellos son los... Sí. Yo lo primero es... Sí, yo estoy en la rama de nosotros, pero... Sí, yo estoy en la rama de conocer a la familia, pero no es tan rico. Sí, tal, tal. Aquí dice, Nación San José de Gracia, un mes cinco de septiembre. Tiene 53 años de edad. Pero sí, Nación San José de Gracia. Desde el año 2000, está en un hospital dando atención. Y la persona que es un alfarero, que se dedica al tema de la cerámica. Quien está a favor del primero, a favor de la otra semana. Y, pues bueno. No. Entonces, la presea va a ser para el misionero padre, Carlos González de Carillo. Ya la biografía completa, si yo la redacto el día de la sesión, con mucho gusto, la comparto a la mayoría. Y nos pasamos a los puntos, por favor. Sí. ¿Puntos varios? ¿Puntos varios? No. Y, gracias. Siendo las 13.50 minutos, vamos con terminada la décima sesión de Migrantes y Ciudadanos. Muchas gracias. Gracias.